Salmo 2 Tú eres mi Hijo ¿Por qué se alborotan los pueblos paganos? ¿Por qué hacen planes sin sentido? Los reyes y gobernantes de la tierra se rebelan y juntos conspiran contra el Señor y su Rey Escogido. Y gritan, vamos a quitarnos sus cadenas, vamos a librarnos de sus ataduras. El Señor, el que reina en el cielo, se ríe de ellos. Luego, enojado los asusta, lleno de furor les dice, Ya he consagrado a mi Rey sobre Sion, mi monte santo. Voy a anunciar la decisión del Señor. Él me ha dicho, Tú eres mi Hijo. Yo te he engendrado hoy. Pídeme que te dé las naciones como herencia, y hasta el último rincón del mundo en propiedad, y yo te los daré. Con cetro de hierro destrozarás a los reyes. Los harás pedazos como a ollas de barro. Reyes y gobernantes de la tierra entiendan esto. Aprendan bien esta lección. Adoren al Señor con alegría y reverencia. Inclínense ante Él con temblor. No sea que se enoje y ustedes mueran en el camino, pues su furor se enciende fácilmente. Felicen los que buscan protección en Él. Amén. 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 Amén.